¿Cómo están? Muy buenas tardes, estamos dándoles la bienvenida a otro espacio de Seguimos Construyendo Coyaique, con nuestro invitado estelar, por supuesto, don Alejandro Guala, y para revisar algunos temas clave de lo que ha sido nuestro trabajo de campaña esta semana. Para comenzar nuestro programa, vamos en primer lugar con un video de un amigo, de un reconocido dirigente de los adultos mayores de nivel comunal y de nivel regional, José Manuel Vivallo. Soy José Manuel Vivallo, soy dirigente regional de los adultos mayores. Todos los adultos mayores de Coyaique están muy contentos por el programa Coyaique se hace mayor, que sacó don Alejandro Guala este año para beneficiar a todos los adultos mayores de la comuna de Coyaique. Porque él está interesado no tan solo en hacer una gestión administrativa, sino que su sello es social. Y eso es muy importante, porque está trabajando por los jóvenes de la comuna y los adultos mayores en especial. Por eso que los invito, vecinos, a que concurramos el domingo 13 a votar para apoyar a nuestro alcalde Alejandro Guala, que está haciendo de su gestión, con un sello social, un Coyaique distinto, un Coyaique mejor. Porque estamos entre todos y él construyendo un nuevo Coyaique. Y a propósito de adultos mayores, usted va a recordar muy bien este nombre, Eliana Contreras Monge. ¿Quién no la vio efectuando gestiones? ¿Quién no la vio frente a la prensa, haciendo distintos tipos de demandas para mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores de Coyaique? Y nuestro amigo, don Alejandro Guala, está haciendo gestiones también ahora desde el municipio para Eliana Contreras Monge, para que su memoria perdure entre los Coyaiquinos y en la región de Aysén. Don Alejandro, buenas tardes. ¿Y en qué consisten estas gestiones? Hola, ¿qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Saludar a quienes nos ven a través de las pantallas de Rocco TV. Un gusto de estar nuevamente en sus casas. Y efectivamente, como dice Julio, ¿cómo hacer, cómo dejar un sello, verdad, de lo que hizo, fue, escribió, realizó Eliana Contreras Monge? ¿Cómo hacerlo? Y lo pensamos y le dimos muchas vueltas. Y yo en lo particular debo señalar algo que, para los que ya me han visto en cámara diciendo esto, seguramente decir, otra vez lo mismo. Pero es que es verdad. Y a mí me conoció de muy pequeño. Cuando conversábamos en la silla del lado, así, este chiquillo me decía. Había una relación un poco más estrecha también ahí. Tu padre, tu padre, Delfín. Yo lo conozco, lo conocí. O sea, historia de vida de acá. Los que somos, los que somos coyayquinos, los que somos patagones, los que hemos vivido una historia acá. Sabemos lo que es la familia Contreras Monge, con la librería. Sabemos lo que fue la señora Eliana. Entonces decíamos, ¿cómo lo hacemos para poder dejar instaurado, dejar plasmado un reconocimiento para ella por todo lo que hizo durante toda su vida? Y sobre todo durante toda su última etapa como adulto mayor. Bueno, nos logramos comunicar con la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, quien debo de señalar que amablemente nos respondió el teléfono inmediatamente. Y le contamos una idea, le pusimos una propuesta, que la encontró genial, la encontró fantástica. Y que tenía que ver con el ELEAM, este centro de larga estadía para adultos mayores que se va, o no que se va, que está ya instalado en el sector escuela agrícola. Le dijimos, ¿sabe qué, ministra? Queremos colocarle el nombre de Eliana Contreras Monge. Porque no encontramos un lugar más preciso que ese. ¿Cuál fue la respuesta ahí? ¿Cuál fue la respuesta de la ministra? La ministra dijo, oh, qué gesto más bonito. Esa fue textual. Oh, me dijo, qué gesto más bonito, alcalde. ¿Te gustó la idea? Cuente con todo mi apoyo. Ministra le dije yo, entonces, ¿cómo lo hacemos? Teléfonos para allá, contactos para acá, mails, y estamos en eso. Materializando el poder concretar, cuando inauguremos, con los adultos mayores, como corresponde, porque hoy día está ocupado en otros temas que tienen que ver con esta famosa pandemia. Una placa. Y ahí estará Carla Rubilar, más allá si es ministra o no. Me comprometo a eso. Si no es ministra Carla Rubilar, va a estar. La vamos a invitar. Porque no colocó ni siquiera una duda. Nada. Inmediatamente la voluntad y la disposición y la gestión para que esto se haga. Así es que esperemos que en un mediano o corto plazo se pueda materializar el poder de tapar una placa donde diga Centro de Larga Estadía, Eliana Contreras Monge. Y que debo mencionar, el hijo de Eliana Contreras recibió esta noticia y esta propuesta de muy buena forma. Y los adultos mayores en pandemia, bueno, a ver, en el mundo mucha gente ha perdido el trabajo, mucha gente lo ha pasado malísimo en nuestra región y en nuestra ciudad también, en nuestra comuna. Pero los adultos mayores siempre son golpeados de una forma quizás más severa. Quizás la soledad y otros factores añaden más dificultad a su día a día. Por lo tanto, el municipio estuvo ahí en pandemia entregando canastas familiares, más de 12.000 canastas, más de 3.000, casi 4.000 vales de gas para los adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Pero hoy día se viene una acción nueva en favor de este segmento importante de la comunidad. ¿Cuál es? Efectivamente, no quiero encerrar el tema de la señora Eliana sin antes mencionar que la señora Eliana llevaba una posta, llevaba el testimonio. Claro. Y el testimonio se lo dejó a un... José Manuel Vivayo, ¿no? José Manuel Vivayo. Que él recoge y continúa esta senda tremenda que abrió, que ha dejado, por supuesto, abierta la señora Eliana. Y literalmente se lo dejó, ¿ah? Porque ella le dijo, tú tienes que seguir con esto. Gran labor. Tremenda responsabilidad para don José Manuel. Tremenda responsabilidad para el señor Vivayos. Y gran labor de la señora Eliana. Yo reconozco en dos personas adultos mayores que han trabajado fuertemente por la reivindicación, por los derechos, por los espacios, por todo, para los adultos mayores. Uno es la señora Eliana que ya partió. Y dos, no menos importante, por supuesto, es la señora Ernestina Collins que la tenemos presente, pero ella está ahí. Ella me dice, yo no salgo mucho, alcalde, yo no puedo salir, pero de acá me muevo. De acá molesto, me dice. De aquí llamo a la autoridad. Y tiene peso su gestión. Y tiene peso. Y tiene peso. A las dos los pudimos reconocer en vida el año pasado. Un tremendo aplauso. Gritos de reconocimiento. Una algarabía para ellas dos que recibieron un diploma de reconocimiento del municipio, pero no era del municipio. No era del alcalde, no era del consejo, no era de los funcionarios de las instancias de auto. Era de su gente. De los que estaban ahí sentados. De sus iguales. Sus iguales que la reconocían, la reconocían a ambas como líderes en el fondo. Alcalde, pero esta nueva gestión en favor de los adultos mayores que se suma a los vales de gas y a las canastas familiares que se entregaron principalmente en el momento más duro de la pandemia durante este año, ¿en qué va a consistir? Porque tiene una, digámoslo así, una gracia potente en su relación con el comercio. Se suma a la GIFCAR, que le llaman. No me gusta a mí el término, es bastante gringo, digamos. Es una tarjeta solidaria, que tampoco me gusta el término de solidaria. Parece como una... No, yo creo que es una tarjeta de reconocimiento y de entrega para la ciudadanía, para la gente, que le ha pasado pésimo en esta pandemia y que se ha visto muchas veces, muchos de ustedes, muchos de los que nos están viendo, en la obligación de tener que tocar las puertas del municipio cuando jamás lo habían hecho. Pero esta pandemia los obligó a llegar a eso. Esta tarjeta consiste en una tarjeta solidaria de 50.000 pesos, que le estamos destinando a adultos mayores y a personas en situación de discapacidad, entendiendo de que es un segmento que debemos ayudar permanentemente. Y esta tarjeta solidaria significa que estamos haciendo una alianza muy virtuosa y que esta pandemia nos permitió, a lo menos eso, tener un beneficio, no sé, una cosa positiva de todo este mal que no hemos visto envuelto y que ha sido abrir las puertas a los pequeños comerciantes, al de la población. A mi vecino, a ese donde yo llego y le digo, vecino sabe que me faltan 50 pesos. No importa la vecina, me los trae cuando pueda. Perdón, y que además por tener un negocio, generalmente reciben pocos apoyos del Estado. No califican en nada, porque no son súper ricos. No tienen beneficios tributarios, no les rebajan las multas, no son poncelerús. No tenemos un poncelerús. No son poncelerús, partamos de ahí. Pero tampoco son indigentes, digamos, con todo el respeto, sino que son personas que trabajan día a día. Clase media. Y como logran un ingreso, no logran un beneficio ni de ser cotécnico, de ninguna parte. ¿Qué hacen? Trabajar. Y duro, y en pandemia más todavía. Yo soy hijo de comercio, soy hijo de obrero. Partamos de ahí. Mi padre fue obrero. Mi viejo trabajó algo de 15 años en las minas Alturbio, en Argentina, en Gallego. Luego de eso vuelve y trabaja en un aserradero, como obrero, cargando madera. Después fue carretonero, de los primeros carretoneros de Coyhaique. Sí, el sindicato de carretoneros. Mi papá fue carretonero. Cuando no había vehículos y todo el pedido del supermercado se llevaba en el carretón. Se transportaban los carretones, efectivamente. A caballo. Y la leña, y etc. Mi papá hacía esa pega. Y después mi papá tuvo la oportunidad, la mirada, no sé. La inteligencia, no sé. El concepto que sea. De instalar un kiosco. Chiquitito. Una cosa chiquitita. De dos por dos, yo creo que era. Yo me acuerdo. Porque yo lo atendía con mi papá. Y empezamos a vender caramelos, cigarros. Una cosa muy básica. El viejo fue comerciante durante más de 40 años. Más de 40 años en La Marchand, en la esquina de México con Uruguay. Y ahí llegaban mis amigos, mis vecinos. Y yo conozco esa vida. Esa vida donde, claro, yo no pasé necesidades grandes. Pero tampoco tuve... Comodidades u holgura, ¿no? Claro. Una gran holgura. No, no. Mi papá fue un hombre muy pobre. Siempre me enseñó a que me... Él me decía, aquí está su par de zapatos. Pero le va a durar el año, me decía. Porque yo no le iba a comprar otro. ¿Y porque no había plata? Porque no había plata. No era porque no quería. Claro. Porque no iba a tener plata otro. Estos son buenos, pero los cuidan. Una vez, yo repetí primero medio. Perdonen que me personalice tanto, pero... Quiero dar testimonio de vida porque a todos nos pasa. Se los he dicho a los chiquillos del Liceo Josefina Aguirre en mi tiempo B2. Yo repetí primero medio. Y mi papá me dijo una frase. Esta te la dejo pasar. ¿Repites primero? Ok. De aquí a cuarto no repites ni un curso. Si vuelves a repetir, te vas a estudiar a la nocturna. En ese tiempo ya había nocturna. Nocturna, claro. Y en el día vas a trabajar. Porque vago no voy a tener en mi casa. O sea, voy a determinar sí o sí. Y los comerciantes que tenemos hoy día que han soportado, como otros muchos rubros, han soportado con mucha dificultad y a veces no han alcanzado a soportar esta pandemia y la paralización del comercio. ¿Cómo se van a ver beneficiados de esta tarjeta de reconocimiento? Se ven beneficiados porque a cada uno de ellos le compramos una cierta cantidad de mercadería que se las pagamos. ¿Verdad? Al pequeño comerciante. Al pequeño comerciante. Es una inyección de lucas para ese pequeño comerciante muy importante. que seguramente para el Unimar es un detalle, es una minucia. ¿Municipio de Coyhaique cuánto serán? 200 millones. ¿Qué son 200 millones? Para una cadena, con todo el respeto lo digo. Claro, pero para las grandes cadenas comerciales, claro. Es un monto probablemente... Y que uno reconoce que dan empleo y generan empleo y está muy bien. Y eso es lo que corresponde. 200 millones, 250 millones, no es nada para ellos. Pero 250 millones repartidos, no sé. No recuerdo la cantidad de comerciantes, pero supongamos que a cada uno le llegue, por conceptos de compra, 10 millones. En una compra. Genera un impacto. ¿Cuándo un pequeño comerciante de ese barrio va a recibir eso? Sobre todo en estos tiempos. Sobre todo en estos tiempos. Probablemente en los buenos tiempos. ¿Y sabe qué, Julio? ¿Sabe qué? Cuando nosotros partimos conversando con ellos, nosotros le dijimos, a ver. Sí, ni un problema, lo hacemos negocio. Pero nosotros ponemos los precios porque nosotros tenemos que hacer una licitación chile de compra. Es un proceso. Por eso siempre ganan los grandes consorcios, claro. Los comerciantes nos dijeron, no importa, nosotros ganamos menos, porque obviamente van a ganar. Pero queremos trabajar con ellos, porque no es, no sirve de liquidez. Es liquidez, es plata, es recurso que le sirve para, no ganan si no ganan tanto el que crea que con este negocio, perdón vecino, pero si usted está pensando que el negocio del año va a ser comerciantes, no es así. Nadie se hizo rico. No. Pero es una ayuda. Para pagar las cuentas, los cheques y hacer la bicicleta de comprar más cosas, para eso. Y bienvenido. Y el adulto mayor que se ha beneficiado con esta entrega de productos que son compras en almacén. Y además que lo atiende su vecino. Si los comerciantes nos decían a nosotros, saben que nosotros nos sentimos contentos, porque vamos a atender a nuestro vecino, a nuestra gente. Nuestra gente. Eso no lo siento ni mal. Eso no lo siente Sayé. Hay corazón y hay comunidad, don Alejandro. Estamos a minutos de terminar este último programa. No queremos cerrar sin hacerle la invitación a que este domingo nos acompañe a votar en el Club Deportivo 21 de mayo entre las 9 y las 6 de la tarde. Muy breve, don Alejandro. ¿Cuál es el mensaje para invitar a la gente que vote este domingo por la opción de Alejandro Guala? Bueno, yo quiero, Julio, decirle a ustedes que nos están viendo. Seguramente nos ven a ambos, ¿cierto? Con cara así de cansado. Sin duda. No hemos parado. Y no hemos parado no porque estemos en campaña. No hemos parado simplemente porque la pandemia y la cuarentena nos dejó encerrados en casa. Y a mí me criticaron mucho por, no, se guardó, se fue, no sé qué. Está viviendo en su parcela. Sí, yo estoy viviendo en el campo. Pero yo tengo una suegra que tiene 94 años. La madre de mi mujer. A quien yo adoro y la quiero como mi madre. Y la voy a cuidar. Eso no significó irnos para allá. Esa fue la decisión dura. No es fácil. A mí me encanta vivir en La Marchana. Mi población yo nunca la voy a dejar. Me encanta, me encantan mis orígenes. Pero no hemos sacado la mugre trabajando básicamente no por la campaña, como lo hemos conversado, Julio, en más de una oportunidad. No hemos sacado la mugre porque la gente se merece y necesita que estemos presentes. Así como lo hemos estado en Villa Ortega, el martes 8, día feriado. Estuvimos a las 7 de la tarde con los vecinos reunidos en la plaza de Villa Ortega abordando una problemática que para ellos es muy compleja. El día de ayer a las 6 y media de la tarde en una reunión con más vecinos en el lugar que se estaba destinando, se estaba destinando digo yo porque espero que eso se revierta, para que se estableciera un canil o una granja educativa. Y resulta que Bomberos no tiene un espacio en Villa Ortega, la Junta de Vecinos no tiene un espacio en Villa Ortega, los adultos mayores tienen un espacio de 30 metros cuadrados en Villa Ortega. Entonces creo yo que aquí las autoridades tienen que priorizar a las comunidades y preguntarles lo que se va a hacer. Finalmente, y yo sé que nos quedan nada de minutos, quiero hacerles la invitación, tal cual usted dijo, Julio. Este domingo 13, Club Deportivo 21 de Mayo, desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas, primarias, Alejandro Guala, Luis Guerrero, Patricio Adio. Esos son los que se miden, pueden votar los militantes del Partido Socialista, pero también pueden votar los independientes, la gente que no milita en ningún partido. Me ha llegado mucha pregunta en el teléfono. ¿Puedo votar yo? Sí, puede votar. ¿No milita en ningún partido? Sí, puede votar. Vaya, si quiere respaldarme, si quiere darme el voto, si quiere volver a confiar en Alejandro Guala y en esta gestión, por favor vaya el día 13 de diciembre, desde las 9 a las 18 horas, con su cedo de la identidad y con un lápiz azul. Muchas gracias, don Alejandro, y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en esta conversación. El domingo, desde las 9 hasta las 6 de la tarde, en el Club 21 de Mayo, los esperamos y les invitamos a votar por nuestra opción, Alejandro Guala Canumán. Muchas gracias. Bueno, yo los invito a votar este 13 de diciembre por Alejandro Guala Canumán, actual alcalde, que va a las primarias y espero contar con su apoyo, ya que como pueblos originarios hemos avanzado en una línea dentro de lo que es educación intercultural, que está la vista y paciencia de todo Coyhaique, así que yo los invito a votar. Necesitamos seguir cambiando este modelo de educación municipal, fortaleciéndolo, y los esperamos en la sede 21 de mayo, este 13 de diciembre. No te olvides, Alejandro Guala Canumán. No te olvides, Alejandro Guala Canumán. Maestranza Apple mantiene un amplio stock.